Buen día queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. La alegría, don inefable del ser cristiano, se deja sentir hoy Jueves Sacerdotal, en donde nos reunimos ustedes donde se encuentren, y nosotros aquí en su casa, su canal FETV, para agradecerle a Dios el don de la vida y la gracia de participar en el banquete eucarístico que Él mismo nos prepara, en esta cuarta semana de cuaresma, donde el Señor misericordioso nos sigue invitando a reconciliarnos con nuestros hermanos. Y hoy nos presenta a su precursor, Juan el Bautista, cuya misión fue la de dar testimonio de la verdad, y esa verdad es Jesucristo. Nos acompaña hoy la pastoral indígena, preside la Santa Eucaristía el presbítero Félix de Lama, sirve en el altar el diácono César Manzanares, anima la celebración la pastoral indígena. Con fe, iniciemos nuestra acción de gracia poniéndonos de pie y entonando el canto de entrada. Félix de Lama 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 Félix de Lama, Félix de Lama Félix de Lama Félix de Lama, Félix de Lama Félix de Lama Félix de Lama, Félix de Lama 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 Félix de L Y ponemos también en este altar, en esta mesa, sobre este mantel blanco, la salud del diácono Juan Ortiz, Rodrigo y Amparo Yepes, Gladys Franco de Cano, Juan Moreno, Adriana Pimentel, Josimar Kelly, Carlos Ledesma, Adonis Salcedo, Guillermo Richard Fernández y Mejela Simons. Y ponemos también en el altar de la misericordia a estos hermanos que pasaron ya a la casa del padre. Edwin Ismael Castro Arenas, Rosina Alesa Castro Rodríguez, Bárbara de Carrasquilla, Inés Reit, Carmen Smith, Cristina Evangelista, Carmen de Nos, Felicia de Trotman, José Barcasia y Guillermina Morales. Comenzamos nuestra Eucaristía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia y la vida de Jesús, nuestro hermano mayor, el amor de Dios, Padre y Madre, y la fuerza de su Espíritu estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Comenzamos la Eucaristía como siempre, reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestras debilidades. Sentarse en la mesa de la fraternidad supone la humildad de reconocernos pecadores. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás junto al Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. 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 ¡Gracias! 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 La liturgia de la palabra nos sigue describiendo el camino del cristiano, la conversión. No sigamos ídolos de barro. Jesús es nuestro único Dios y Salvador que tenemos. Imitemos a Juan el Bautista, el precursor de la verdad, que con su testimonio llevó a muchos a la verdadera luz, que es Cristo. Escuchemos. Lectura del libro del Éxodo El Señor dijo a Moisés, baja enseguida, porque tu pueblo, ese que hiciste salir de Egipto, se ha pervertido. Ellos se han apartado rápidamente del camino que yo le había señalado y se han fabricado un ternero de metal fundido. Después se postraron delante de él, le ofrecieron sacrificios y exclamaron, Este es tu Dios, Israel, el que te hizo salir del Egipto. Luego le siguió diciendo, Ya veo que este es un pueblo obstinado, por eso, déjame obrar, mira, arderá contra ellos y lo exterminaré. De ti, en cambio, suscitaré una gran nación. Pero Moisés trató de aplacar al Señor con estas palabras. ¿Por qué, Señor, arderá tu ira contra tu pueblo? ¿Ese pueblo que tú mismo hiciste salir de Egipto con gran firmeza y mano poderosa? ¿Por qué tendrán que decir los egipcios? ¿Él los sacó con la perversa intención de hacerlo morir en las montañas y exterminarlos en la superficie de la tierra? Deja de lado tu indignación y arrepiéntete del mal que quieres infligir a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, sus servidores, a quienes juraste que tú mismo diciendo, Yo multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo y le daré toda esa tierra de la que hablé para que la tengan siempre como herencia. Y el Señor se arrepintió del mal con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acuérdate de tus promesas, Señor. Acuérdate de tus promesas, Señor. En Horeb se fabricaron un ternero. Adoraron una estatua de metal fundido. Así cambiaron su gloria. Por la imagen de un toro que come pasto. Acuérdate de tus promesas, Señor. Olvidaron a Dios que los había salvado y había hecho prodigios en Egipto. maravillas en la tierra de Eka y portentos junto al Mar Rojo. El Señor amenazó con destruirlos. Pero Moisés, su elegido, se mantuvo firme en la brecha para aplacar su enojo destructor. Acuérdate de tus promesas, Señor. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los judíos, Si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no valdría. Pero hay otro que da testimonio de mí y yo sé que ese testimonio es verdadero. Ustedes mismos mandaron preguntar a Juan y él ha dado testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto, es para la salvación de ustedes. Juan era la lámpara que arde y resplandece y ustedes han querido gozar un instante de la luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Son las obras que el Padre me encargó llevar a cabo. Estas obras que yo realizo atestiguan que mi Padre me ha enviado y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro y su palabra no permanece en ustedes porque no creen al que él envió. Ustedes examinan las Escrituras porque en ellas piensan encontrar vida eterna. Ellas dan testimonio de mí y sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Mi gloria no viene de los hombres. Además, yo los conozco. El amor de Dios no está en ustedes. He venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Pero si otro viene en su propio nombre, a ese sí lo van a recibir. ¿Cómo es posible que crean ustedes que se glorifican a otros hombres y no se preocupan por la gloria que viene del único Dios? Dios, no piensen que soy yo el que los acusaré ante el Padre. El que los acusará será Moisés en el que ustedes han puesto su esperanza. Si creyeran en Moisés, también creerían en mí porque él ha escrito acerca de mí. Pero si no creen lo que él ha escrito, ¿cómo creerán lo que yo les digo? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado estas dos lecturas de la palabra de Dios en las que Moisés y Jesús se enfrentan a la ceguera y a la dureza de corazón de la gente. En la primera lectura, el pueblo de Israel no hacía mucho que había salido de la esclavitud de Egipto. Se había puesto en camino en busca de la libertad de una tierra prometida. Pero al poco tiempo, dan la espalda a ese Dios que había visto su sufrimiento, sus torturas, que había escuchado el grito de su pueblo y había decidido bajar para liberarlo. Dan la espalda a ese Dios que dio la fuerza y la luz a Moisés y a los ancianos para que enfrentaran la resistencia del faraón a dejar en libertad al pueblo de Israel. Le dan la espalda y se arrodillan y se arrastran ante un becerro de oro. Es la tentación de todos los tiempos del ser humano. La tentación del oro, de la riqueza. Voltearse al Dios que da la vida y arrastrarse, arrodillarnos, perseguir a ese ídolo que produce muerte y destrucción. Si miramos nuestra historia, la historia de nuestra América, la historia de los pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos y tantos. Una historia llena de sangre, de crímenes de lesa humanidad provocada por la ambición por el oro, por el tener más. Un ídolo, un Dios que exige víctimas humanas. Y ante eso, en esta lectura, vemos la ira de Dios. Es sorprendente, pareciera que es Moisés el que muestra la cara misericordiosa de Dios, que Dios está ahí queriendo hacer caer toda su ira sobre su pueblo. Pero tenemos que entenderlo. Es una manera de hablar que nos quiere decir que el Dios de la vida es incompatible con los ídolos de la muerte. Dios no puede negociar con el mal. Jesús nos lo dirá más adelante. No pueden servir a dos señores. No pueden servir al mismo tiempo al Dios y al dinero. Dios abierto al pecador, abierto al ser humano, abierto a la misericordia, al perdón, pero con el mal no puede transigir. Con el pecado no puede transigir. Con el pecador sí. Y en ese sentido, admirable la actitud de Moisés como dirigente del pueblo, que a pesar de que Dios le está prometiendo ser origen de una gran generación, Él siente el dolor de su pueblo. Siente e intercede ante Dios. En el Evangelio vemos a Jesús también sorprendido de por qué los judíos no aceptan sus palabras y sus obras, que no creen en su testimonio y argumenta Jesús, son muchos los testigos que tengo. Está el testimonio de Juan Bautista, habló de mí, pero a Juan Bautista no le hicieron caso, le mataron. Está el testimonio del Padre, pero claro, el problema es ¿de qué Padre? Porque aquí están también opuestos dos dioses, el Dios del amor, el Dios cercano, el Dios que se hace humilde y el Dios de las normas, el Dios impositivo, el becerro de oro también. Jesús argumenta y las Escrituras también dan testimonio de mí. Pero las Escrituras por sí mismas no sirven para nada, pueden ser letra muerta. Unas Escrituras que se interpretan y se leen desde sí mismas no tienen vida. Las Escrituras hay que confrontarlas con la vida. Las Escrituras es una enseñanza que nos da hoy también a nosotros. Qué importante es la palabra de Dios, qué importante es la Biblia, pero siempre iluminando nuestra vida, conectada con nuestra vida, ayudando a leer e interpretar nuestra vida, descubrir el paso de Dios en nuestro caminar, en el caminar de los seres humanos y el enriquecimiento de esa palabra abriéndose a la vida. Y Jesús reclama también el testimonio de sus obras, pero ¿qué van a aceptar esos que están tras otro Dios, tras otro ídolo? Las obras de Jesús. Jesús que toca al leproso, Jesús que se acerca a los pobres, el Jesús que comprende y entiende a las mujeres despreciadas y humilladas, el Jesús que se acerca a los niños, el Jesús que come con los pecadores, el Jesús que no respeta la ley porque por encima de la ley está cualquier ser humano, la vida de cualquier ser humano más importante que cualquier otra ley, ¿cómo van a aceptar y acoger a Jesús? Imposible. Y Jesús les reclama, ustedes aceptan la gloria de los hombres, pero no aceptan la gloria que viene de Dios y ahí está lo terrible, ¿verdad? la gloria que viene de las riquezas y del poder, ¿cuánto nos gusta eso, ¿verdad? Eso es mucho más atractivo, aceptar esa gloria, una gloria aparente, efímera, una gloria que produce muerte frente a la gloria de Dios. Y San Ireneo nos decía, la gloria de Dios es que el ser humano viva. y esta frase se ha parafraseado diciendo, la gloria de Dios es que el pobre viva. Y podríamos decir, la gloria de Dios es que la madre tierra y toda su creación y todos sus hijos e hijas vivan. Esa es la gloria de Dios. Que este padre de la vida vea su vida llena de vida en abundancia, no amenazadas. Hoy, el becerro de oro como que sigue dirigiendo y atrayendo el corazón de los seres humanos de mil maneras, produciendo ya no sólo explotación, explotados. Se dice, ¿cuánta gente no quisiera por lo menos vivir explotada? Porque por lo menos el explotado cuenta para algo. Tendrá un salario de mala muerte, tendrá un alimento no suficiente, pero tiene algo. El problema hoy es que este ídolo del becerro de oro produce los descartables que habla el Papa Francisco, ¿verdad? Desechos humanos, los que ya no sirven, los que mejor sería que desaparecieran porque sobran, sobrantes, seres humanos que sobran. No hablemos de los crímenes a la madre tierra, al medio ambiente amenazado. Lo estamos viviendo en carne propia y no despertamos. Está el tema de la corrupción, los corruptos, esta corrupción que nos atraviesa a todos. Los corruptos somos los fieles y sacerdotes del becerro de oro, de este ídolo que es el oro, al que servimos cada día y se sirve cada día y sigue produciendo marginación y dolor. Estamos en la cuaresma, camino de la Pascua, donde Jesús va a ser glorificado y nos señala y nos señala el camino, la cruz. En la cruz descubrimos la gloria de Dios. El becerro de oro mata, mata porque excluye, mata a quien se opone a él. cuantos hermanos y hermanas sacrificados por defender la vida de los hermanos y de la madre tierra. La semana pasada recibíamos la dolorosa noticia del asesinato de una gran lideresa indígena hondureña, Berta Cáceres, asesinada por defender los ríos, los bosques, los territorios de su pueblo. Cuánto dolor. El becerro de oro mata. El Dios del amor da vida, pero el camino de esta vida es el sacrificio, el darse. Uno da la vida dando la propia vida. Es lo que Jesús nos manifiesta en ese gran signo, en ese gran testimonio que nos da en la cruz. La vida se da y se produce dándose. Tenemos en español esa palabra bonita que es desvivirse. Desvivirse no es morir. Desvivirse es dar la vida para producir vida. Desvivirse es ir gastando la vida, ganando la vida. Jesús nos lo decía, ¿verdad? Si el grano de maíz no se entierra y se pudre y muere, no da fruto. Es la manera del cristiano. No nos quitan la vida. A Jesús no le quitan la vida, Jesús la da y da gloria al Padre dando la vida. Hoy se nos invita a nosotros a ser testigos del amor de Dios, a ser testigos del amor de Jesús, siendo como Él, dando gloria a Dios, dando gloria a Dios en los hermanos, en las hermanas, en la defensa de la vida de la madre tierra. ¿Cuánto podríamos hablar de esto, verdad? Hemos visto la tragedia producto de años, décadas y décadas de deforestación en las provincias centrales y pareciera que no aprendemos porque miramos hacia el Darien y continúa el mismo proceso. ¿Cuánto crimen? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánto desperdicio de agua? Esa laguna de Maguzaratí, uno de los humedales más grandes de América Latina, ¿cuántos años iba allá desaguando, desaguando, como si nos sobrara el agua? Y eso ante tantas amenazas. La gloria de Dios es que el pobre viva, que el ser humano viva, que la madre tierra viva. En esta Eucaristía damos gracias al Señor porque Él sigue promoviendo la vida. No se cansa de nosotros, no se cansa de nuestras miserias, no se cansa de nuestras traiciones, nos anima y nos recuerda que somos sus hijos e hijas, que formamos esa gran familia de Dios, que formamos parte de esa gran casa común que es toda la creación con todos los seres vivos. Le damos gracias, le pedimos que nos dé esa fuerza, esa fuerza de Moisés, esa generosidad de Moisés, esa luz de Jesús para seguir adelante en este caminar, haciendo que la vida prevalezca, que la vida sobreabunde eternamente. pidamos hermanos al Señor que se acuerde de su piedad y del amor que nos tiene desde siempre y para siempre y escuche nuestras súplicas. para que Dios nuestro Señor purifica su iglesia en la sangre de Cristo y conceda a todos los fieles una conversión sincera, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que arraiguen el mundo la justicia, crezca la libertad de los hombres y todos aprendan a amarse como hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor ilumine a los pecadores a fin de que reconozcan sus faltas, les infunda confianza de que serán perdonados y les dé fuerza para confesar sus culpas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos nosotros, por la fuerza de la pasión y de la cruz de Jesucristo, lleguemos a la gloria de la resurrección, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Dios de bondad, al pueblo que te suplica para que lo que no puede esperar por sus propios méritos lo alcance gracias a la muerte de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Gracias! 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 refrenas nuestras pasiones elevas nuestro espíritu y nos das fuerza y recompensa por Cristo Señor nuestro por él los ángeles y los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a él el poder el honor y la gloria santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a él el poder el honor y la gloria oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana oh Señor oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana oh Señor bendito el que viene en el nombre en el nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti bendito el que viene en el nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana oh oh Señor oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana oh Señor oh santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús y así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo José Domingo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección recordamos hoy de manera especial a tus hijos e hijas Edwin Ismael Castro Rosina Lese Castro Bárbara de Carrasquilla Inés Rey Carmen Smith Cristina Evangelista Carmen de Nos Felicia de Trotman José Barcasia y Guihermina Morales te pedimos que así como han compartido la muerte de Jesús compartan también con él la gloria de la resurrección y mira con amor a los que estamos aquí reunidos en esta mañana para que con María los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén y sintiéndonos y sabiéndonos hijos del mismo Padre por tanto hermanos expresamos esta nuestra conciencia y este nuestro compromiso de vivir como hermanos uniéndonos a la oración de Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes démonos fraternalmente el saludo de la paz paz esta que hacemos extensiva a todos aquellos hermanos recluidos en centros hospitalarios aquellos enfermos también que están en casa a los hermanos privados de libertad y a las hermanas que se encuentran también privadas de libertad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los llamados a participar en esta mesa. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. 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 Oremos que esta comunión, Padre, nos purifique de todas nuestras culpas y así nos alegremos con tu ayuda quienes estamos agobiados por el peso de nuestra conciencia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Gracias. 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 Dios está aquí, está porque nos ama como Padre y amigo bienhechor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierras, bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Señor, tú dijiste que no hay amor más grande que el que da la vida por los amigos. Tú lo dijiste y lo hiciste. Tú quieres que vivamos unidos, que seamos solidarios, que seamos hermanos, que seamos un cuerpo junto contigo, que sepamos abrir nuestros oídos a los gritos de dolor de los demás para ayudarlos. Que sepamos abrir nuestros ojos a los peligros que amenazan a los hermanos y a las hermanas. Que salgamos de nosotros mismos como tú saliste del Padre para acercarse a nosotros y hacerte uno como nosotros, débil como nosotros. Cuántos hermanos tenemos a nuestro alrededor que quizás ni le volteamos la cara. Tenemos otras prioridades, hasta en la propia casa. Abuelitos, abuelitas, enfermos, enfermas, hermanos pequeños, a los que hay que cuidar. Unas vidas que hay que proteger. Una vida que es prioritaria más que otras. Unas vidas que hay que cuidar. Unas vidas que hay que cuidar. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Tenemos que reconocer, Señor, que cuesta dar la vida. Dar la vida, que es dar el tiempo, dar nuestro tiempo, salir de nosotros. Es más fácil buscar nuestros caprichos, satisfacer nuestros deseos. Eso es lo prioritario. ¿En qué gastamos el tiempo? ¿En qué gastamos nuestra plata? En lo que da vida a la familia, en lo que da vida a nuestro entorno familiar, comunitario, al país, tenemos que reconocer que muchas veces tenemos otras prioridades. Y no te reconocemos en nosotros, y no te reconocemos en nuestra vida. Y hacemos ese continuo sacrilegio contra tu presencia. Tú nos lo dijiste tan claramente. Lo que hagas a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hacen. Hoy, adorándote en este signo sencillo de un pedazo de pan, que es tu cuerpo, que es tu sangre, ante este respeto adorador, este respeto amoroso, tenemos que reconocer que muchas veces somos infieles a Él. Porque te respetamos en los demás. ¡Suscríbete! 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 No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Jesús dio la vida por todos. Nadie fue extraño a Él. Nadie que se acercó a Ti, Señor, con el espíritu humilde, con el espíritu de hermano, salió defraudado. Todos encontraron en Ti fuerza, salud, consuelo. Fe. Pecador, mujer, niño, romano, fariseo, publicano. A ninguno rechazaste. Danos este corazón para que en medio de tantas diferencias en las que vivimos, diferencias que tienen que mantenerse, diferencias que nos hacen seres humanos, como mujeres, como varones, como niños, como ancianos, indígenas, afrodescendientes, españoles, campesinos, que en esta diversidad sepamos dar culto a Ti, el Dios de todos los nombres, el Dios de todos los pueblos, el Dios de todos los colores. Amén. 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 que nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gloria, 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 a Jesús el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre, a Jesús el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Paráclito, bendito sea el Espíritu Santo Paráclito, bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima, bendita sea su santa inmaculada Concepción, bendita sea su santa inmaculada Concepción, bendita sea su gloriosa asunción a los cielos, bendita sea su gloriosa asunción a los cielos, bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre, bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre, bendito sea San José, su castísimo esposo, bendito sea San José, su castísimo esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos, Señor, ha llegado el momento de la despedida, pero aquí junto al Sagrario, como lámparas encendidas en tu amor, que darán nuestros corazones. Antes de partir, queremos agradecerte todas las inspiraciones y enseñanzas que has suscitado en nuestras almas, en esta hora feliz de adoración y alabanza. Señor, bendice a nuestras familias, amigos y bienhechores. Bendice de una manera especial a los que estamos aquí presentes, que formando comunidad cristiana, deseamos que todos los hombres te conozcan, te amen y te alaben, y te reconozcan como Creador y Señor. Amén. Amén. Y que la bendición de Dios Todo Bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!